No me rendiré, no me rendiré porque yo no quiero, porque no hay razón, ni con tanto por hacer, tengo tiempo que perder, porque esa palabra, la de rendiré, su significado nunca lo sabré, porque tengo sueños que llevar a cabo, porque cada día cuando me levanto, me trae el impulso de seguir luchando. No me rendiré, porque yo no quiero, aunque me deprima en algún momento, son menos las penas con ánimo bueno, porque aunque pudiera sentirme cansado, habrá otros caminos y nuevos atajos, porque cuando caigo, siempre acabo aupado. No me rendiré, porque yo no quiero, aunque mi alma se aflija algún día, vuela aún más alto cuanto más dolida, aunque el miedo me atenace las entrañas, que no hay voluntad quebrada, que antes no fuera doblada, que me esperan retos que enfrentar, que con tal vemencia no habrá quien me rinda. No me rendiré, porque yo no quiero, aunque en estos días de malas noticias, vendrán otros muchos repletos de vida, porque no hay angustia que sea infinita, todo en mí me grita para que resista, levántate, arriba, que si tú no luchas, ¿quién? Por ti lo haría. No me rendiré, porque yo no quiero, por continuar viviendo, persiguiendo sueños, por los míos, que me quieren consigo, aunque tantas veces solo esté conmigo, porque yo no quiero dejarme vencer, por este enemigo, aunque me amenace una y otra vez, porque aunque se marche y vuelva a volver, una y otra vez le doblegaré. No me rendiré, porque yo no quiero, porque yo no puedo, porque yo no debo, porque me lo pides, cuento yo contigo, que quiero abrazarte muchas otras veces, mi querido amigo, porque me enseñaron que vivir es duro, porque yo no sé darme por vencido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!